¿Por qué necesitamos logos, marcas? Mi compadre Metalums una vez me dijo que las personas eran como un kilo de sal. Tú no te comí un kilo de sal de una, tú lo vas comiendo poco a poco. O sea, necesitamos logos para comunicar a grandes rasgos lo que somos o quiénes somos. Bueno, soy diseñador y el logo, mi logo no lo hice yo, lo hizo una colega. Mi colega agarró como el chiste que estaba en ese tiempo que era soy sauce, soy salsa de soya. Recogimos ese chiste porque en ese tiempo era divertido, pero cada vez que pasa el tiempo, por lo menos para mí, el chiste ha perdido gracia. Y creo que el chiste ya ni siquiera se entiende. Dentro de este blog he hecho un trabajo como siempre estar analizándome de dónde estoy, para dónde quiero ir. Entonces, cada vez que veía el logo, no me veía a mí. Y eso nunca puede ser bueno. El nuevo logo que trabajé para sauce, cumple muchas, muchas, muchas de mis propias definiciones. Que no les voy a contar porque quiero que a ver si ustedes las descubren o si en verdad emerge algo nuevo. Pero uno de los requisitos más importantes que tenía que tener mi logo era uno, tenía que ser sencillo. Y dos, debía ser capaz de poder dibujarlo con un lápiz y un papel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!